Bien señores, llegamos a nuestra entrevista central, vamos a conversar con Tulio Jiménez. Tulio Jiménez, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, exdiputado, pero también aspiró a ser síndico por un municipio que yo quiero mucho, a Jaina. Entonces, le damos la bienvenida en este día. Buenos días a ustedes. ¿No te parece que de los que salen del gobierno que no está de cacarado? Tulio, está bien. Buenos días. Y gracias por invitarme. Ay, ay, perdón, Tulio. Hola, ¿cómo estás Tulio? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo? Tiene el trabajo para eso. Sí, el trabajo como para eso. Es la edad también. Sí, hay una gente que sale en el gobierno, del poder y al otro día ya se le nota. A toda la chaqueta se le nota. ¿Y por qué se le nota? Hace como un senador de la república la chaqueta que se va así. Es verdad. ¿Tú no me ha visto? Y era sastre. También se ve en los gualias. Sí, a los gualias también se le nota. O sea, el gualias lo cambian hoy y ya mañana el semblante está dado. Sí. ¿Es tan importante, Tulio, el poder? ¿Se acostumbra tanto la gente a eso? El poder es importante para servir. Cuando tú sirves de él, entonces tú lo haces como un día a día y cuando tú no estás en el poder que te ejerce el pueblo, entonces tú te sientes igualito porque te fuiste a servir. Ahora, cuando tú vas a servirte, entonces cuando te llega el momento de irte, entonces tú necesitas de ese poder. Lo añora. Y te sientes, lo añora. Y te sientes solo. Yo he visto gente que deja de ser diputados, senadores y se meten hasta los presidentes de la Junta de Vecinos de su casa. ¿Por qué necesitan que le llamen a usted? Yo he visto gente que fueron diputados apirando a regidores, apirando, porque ya como que es un asunto de que yo tengo que hacer algo. Y no es un asunto de vocación ni de convicción, ejemplo. He visto candidatos que aspiran a síndico y en este momento la ley, no sé, que prohibía y se metieron a diputados. Yo tengo que hacer lo que sea para tener poder y eso no puede ser. No es su caso, no es su caso. ¿Tú estás contento en esta etapa? Bueno, por lo menos cuando yo llegué estaba relajado. ¿Cuánto periodo usted duró en la Cámara de Diputados? Yo tenía 18 años, cuatro y media. ¿Cuatro periodos y media? Perdón, y el carro cuando usted lo prende, no llega solo ahí a la Cámara de Diputados. El chi se preparó para no aprenderse porque yo entendí que ya en este ciclo lo que podía hacer en el Congreso lo hice. Pero déjeme decir una cosa. Mis días libres, muchas veces yo he frenado aquí de porque me acuerdo que estoy libre. ¿A qué no le pasa a eso? No le pasa a que tengo tantas ocupaciones que no tengo ese... Y el PLD en este de calabro que parece, ante los ojos de la población, con tantas situaciones que ha vivido, ¿Usted está ocupado en el partido o está ocupado en lo personal? En lo personal y en el partido. Tenemos el décimo Congreso, el cual nosotros, los PLDistas, somos de mucha confianza y creemos mucho en lo que es nuestro Congreso y es lo que nos puede dar como plataforma para lograr de nuevo conquistar... ¿Pero los PLDistas que quedan? Quedamos lo que entendemos que debemos quedar porque este es un partido de formación y este partido ha podido vivir esto en otros años. ¿Cuáles? En otros escenarios. ¿Cuáles han sido los otros escenarios donde el PLD se ha visto decalabrado, sin fuerza, sin posición y sin oposición? Bueno, ya ves del 90-93, eran un 13, un 10% y en el 96 fuimos gobierno. En el 2000 salimos y la gente no pensaba que el PLD volvía al gobierno y volvimos en el 2004. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hemos estado... El liderazgo era diferente, Tulio, el liderazgo no es el de ahora. Bueno, pues ahora tenemos un liderazgo que está saliendo a la calle, que está trabajando. Por ejemplo, tenemos al presidente Daniel Medina Sánchez con todas esas grandes obras que pudo colocar en el país y tenemos un buen candidato que ha salido a la calle a buscar Francisco Javier García. Ha salido a conquistar el país. Y lo verán ustedes. O sea, ya lo han asumido como candidato. Sí. Él estaba en semana, este fin de semana haciendo... No, no. Y es que, por ejemplo, es que hay una persona que el pueblo añora y que anhela que sea candidato y que sea presidente de la República. Es un conocedor bastado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú tienes toda la experiencia de los ministerios que ha podido estar. Pero Francisco es amigo mío, Francisco es amigo mío, pero no todo estratega llega a la oposición... Bueno, pues entonces será la sesión, porque este estratega va a ser presidente de la República. ¿Eh? Y Danilo es estratega. Sí. Hubo que empujarlo y ayudarlo. No, no. Porque él no metió todo bien en el corazón. Sin embargo, fue el mejor presidente de la República Dominicana. Está bien, pero Danilo en su momento nos puso a todos los dominicanos en su corazón y se hundió. No, pero... Porque somos muchos. Pero le voy a decir algo. Francisco Javier tendrá entonces la primera vez, el primer estratega que va a ser presidente de la República Dominicana, porque el país, los dominicanos, la dominicana, conoce de ese gran hombre, conocedor de Estado. Solamente está Francisco, o a ver, ¿todavía está en el PLD? Sí, a ver, sigue en el PLD. ¿Y el candidato también va a volver a aspirar? Sí, está, también vuelva a aspirar. Tulio, pero hay algo, por ejemplo, que se le cuestiona al Partido de la Liberación Dominicana. Tuvo un desempeño que yo decía, bueno, pero es que hablar de una segunda fuerza política a nivel electoral, cuando todavía no hay un proceso electoral, el proceso electoral nivelará a cada partido en su realidad. Eso lo dijo Danilo. No. Eso lo dijo Danilo. Porque Danilo pensaba que iban a quedar en segundo y él dijo eso. Pero no, la realidad se la dijo la Junta, ¿cuál era? Ahora, el PLD, ¿cómo salir de este letargo, de esta coyuntura, cuando la población está entendiendo que el PLD está haciendo una oposición light? Pero está bien, permíteme decirte, para tú conocer la diferencia de una cosa y de otra, tiene que verla. A veces hay que probarla. Voy a probarla, pero vamos a poner verla. Entonces, cuando tú comienzas, porque nosotros los dominicanos somos muy dados a olvidar. Cuando tú comienzas a ver, wow, Danilo, 19 mil millones de dólares pretados, 29 mil aulas, 63 hospitales remozados y construidos. Entre ellos, el Darío Contreras, que era un chiquero, perdón, que hoy es un hospital, perdón, que hoy es un hospital que compite con cualquier clínica del país y de cualquier hospital del mundo. Más de 300 estancias infantiles, más de 200 centros de diagnóstico, el campo, a un gobierno que ha tomado más de 43 mil millones de dólares en cuatro años y no te puede recibir una hora. Entonces, la sociedad está comenzando a evaluarse. ¿Por qué hemos sacado un candidato con tiempo? ¿Por qué el PLD tiene que sacar, o perdón, ¿por qué el PLD tiene que sacar un candidato con tiempo? Porque tiene que haber un candidato que pueda representar, que pueda presentar esas grandes obras para que el pueblo pueda levantar ese ánimo y volver al PLD y así decir, el PLD debe gobernar. Yo no estoy entendiendo, Tulio. O sea, no estoy entendiendo. Sí. Reconozco lo que dice, pero digo lo siguiente. ¿Cuánto hace en un proceso electoral? Esa era la misma realidad del proceso electoral y el PRM barrió en ese proceso electoral. Bueno, pero con un actor diferente. Quizá mi amigo y hermano Abel Martínez no logró mantener lo que conquistó en octubre del 2023. Haber tenido un 36. Es que no estaban unidos. Eso es lo que usted quiere decir, que no estaban unidos. No, no, no. El PLD trabajó unificado, unido. No, pero que si trabajó unificado y sacó un 19 duro. No, lo que pasa es que tiene que haber, ejemplo, cuando tú tomas una candidatura, dímelo a mí que fui candidato por cuatro ocasiones. Tú tienes que decir, por ejemplo... Son diferentes. Sí, pero es lo mismo. Para tu mantelete en el pueblo... Usted y yo sabemos que son diferentes. Son diferentes, pero tiene que tener... Usted tiene un grupito de gente que usted ya dominaba, que eran amiguitos suyos, ya votaban, estaban identificados con sus acciones en su comunidad. Las acciones de Abel eran en el país completo. Bueno, pero tú lo... A veces levantaba y peleaba con él. Si tú lo puedes conjuzgar, ejemplo, lo puedes llevar, ejemplo, a 10 millones, a 125 mil. Entonces tú dices, no es la misma cantidad, pero tiene que haber la misma proporción para darle demanda a eso. Entonces, lo que yo te digo a ti, ejemplo, que quizá no pudimos lograr hacer lo que debimos hacer para mantener ese 36% que tenía que haber cuando ganó la primaria. Ustedes todos están conscientes que entran en el proceso de culpa de la poca cantidad de votantes que sacó el partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas y que de un 36, como usted dice, bajar a un 19, a un 15, lo que sacaran en las elecciones. ¿Ustedes asumen que no solamente fue un problema de haber, sino que todos ustedes tienen la culpa? De todos, de todos, porque ahora, ¿qué pasa? De todos, de todos, con el principal actor. Por ejemplo, porque, por ejemplo, si aquí pasa algo, por ejemplo, que se va la energía y el problema no sale, el culpable es don Ramón. Aunque haya un técnico encargado. Aunque haya un técnico encargado. Puse la cabeza. Claro, entonces, pero nosotros lo que debemos es buscar la forma de cómo lograr eso que el pueblo no pudo ver en las elecciones pasadas, hoy pueda verlo. Y te digo que cada vez que voy a un programa y puedo decir con la frente en alto, soy PLDista, fuimos los que hicimos la mejor obra de trabajo, la mejor obra de servicio, la mejor obra que pueda tener un país, te lo digo con todo el... Tulio, pero no es el mismo caso suyo, es de todo. Ok, el PLD como partido tiene una obra de gobierno de 20 años, de 20 años, ¿verdad? Ahí hay que contar los aportes que hizo Leónel Fernández como presidente de la República, los aportes que hizo Danilo Medina como presidente de la República. Pero no bastó, no bastó, y no bastó porque para mí, óigame bien, que yo no conozco a Abel personalmente. Ay, yo sí. Para mí Abel fue un héroe en unas elecciones. Bueno, jugó su papel. ¿Y cómo usted siendo candidato? Entre ustedes fue un héroe. Sí, claro, jugó su papel. ¿Cómo usted...? Pero ahora necesitamos otro héroe. Óigame, ¿cómo usted ser candidato cuando usted tiene medio partido acusado de corrupción? No, y medio partido en contra. Lo que pasa es que, bueno, acusado de corrupción ahora, todavía, todavía, hoy cumple casi cuatro años este gobierno y no ha podido sentenciar a nadie. Eso quiere decir que todavía no hay... Aún así, la percepción no ha cambiado. Entre usted y yo sabemos que las urnas, los votos de las urnas, le dijo el Partido de la Liberación Dominicana que la percepción del pueblo de corrupción no ha cambiado. A ti te quedan muchos años en belleza y muchos años de vida. Amén, que así sea. Y estos cuatro años, a partir de mayo del 2000, 25, tú verás el cambio del partido. Pero usted no sabe si me queda poco como periodista, yo me dediqué a otra cosa. Bueno, pero si te queda para el mejor avance, mejor todavía. A partir de mayo del 2025, tú verás el cambio del PLD. Tú verás el PLD un 30. Porque ya en mayo del 2025 el PLD va a tener ya su candidato. Su candidato y un candidato potable con un 25 o un 30% para la selección del 2028. Vamos a entrar en intimidad, usted y yo. Porque ya yo lo veo como una teoría, así como vamos a entrar en intimidad. Y Danilo en la cabeza podría ser el resultado para que el Partido de la Liberación Dominicana de verdad pueda conectar nueva vez con la población. Ese Danilo es el que tiene que jugar el papel de ir a todos los medios y decir la gran obra que él pudo ejecutar. Pero Danilo es mudo, usted y yo sabemos que él es mudo. No, no, Danilo no es mudo. Lo que pasa es que Danilo es una persona que le gusta hacer todo, como dice Batazar Gracián, con el arte de la prudencia. Pero usted sabe que él no va a firmar, él no quiere la reforma a la Constitución porque él se va a quedar fuera definitivamente y él tiene el sueño de volver. Bueno, él no creo. Danilo es una persona prudente y él entendió que sus ocho años le bastó para hacer lo que tenía que hacer. ¿En serio? Claro que sí. Pero Danilo entra en el grupo de los que no puede vivir sin el poder. ¿Usted no ve que él y Charlie y Mariotti se iban y él le echó para atrás? No, lo que pasa es que Danilo no echó para atrás. A Danilo le echamos para atrás a nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los miembros del comité central, los miembros del comité político, diciéndole, escúchame, bajo una asamblea donde yo estuve y me iba a parar. ¿Cuánto habían? La asamblea se hizo hace unos dos meses. ¿Cuánto habían? Mil y algo de... ¿Y los que hicieron la rueda de prensa? ¿Todo esto que fueron funcionarios de él para decirle a Danilo que no fuera? Los amigos que entienden o por convicción tienen ese derecho de decir que no están de acuerdo con Danilo. Sin embargo, el 95% de los peleadistas, miembro del comité central, miembro del comité político, le pedimos a Danilo en esa asamblea que continuara. ¿Y a Charlie no le pidieron nada? No, no era el espíritu... Porque Charlie le da duro con la boca a ellos mismos. No era el espíritu de Danilo continuar. Sin embargo, nosotros entendemos que Danilo... Que un activo... O sea, ustedes son los que aspiraron a Danilo. Lo aspiramos. Y lo seguimos aspirando por la obra que pudo hacer desde el gobierno. En el 25, Tulio. ¿Cómo fue que usted me dijo que íbamos a hablar? Mayo del 25. Sí. Aunque yo no sea periodista, yo voy a salir a buscarlo para explicarle mi teoría. Yo voy a San Francisco a buscarle. A Cotuí. A Cotuí. Usted tuvo una amplia experiencia como legislador, como diputado. Vio muchas cosas en el Congreso. Conoció de muchos proyectos. Pero ahora, yo quiero que usted me hable de esa experiencia, por ejemplo, con el tema de la reforma constitucional. Mira, la reforma constitucional, la modificación no es que sea mala, porque las leyes se modifican. La constitución debe ser respetada porque es la ley, la carta magna de nosotros, la que constituye todas las leyes. Uno debe decir, la modificación a la constitución del 2010 bastó para tener una constitución fuerte, vigorosa, con todos los elementos, con todas las leyes y articulado que debía tener. Pero nosotros, los gobernantes, siempre quieren dejar un legado sobre ella. Yo modifiqué la constitución para ponerle esto, para quitarle esto. En este momento, es imprudente, es como un asunto que no tiene mucho sentido. Tú poner todos los cañones en la modificación a la constitución, donde tú tienes un problema de energía, porque los apagones le están dando duro a la sociedad. Un problema de canasta familiar, por no decirte de economía. Un problema de salud. Un problema de inseguridad. Entonces, tú deberías, este gobierno debería enfocarse a trabajar esos temas de los cuales te he hablado y llevar su modificación a la constitución. No como él ha querido llevarla, porque él ha creído como que la sociedad está muy a gusto con que tú le modifiques la constitución. Va a cambiar, se van a quitar los apagones porque se modifique la constitución. No, pero Danilo no va a volver. Y el presidente va a dejar el legado de que el que aspira a la presidencia ya doy ya. Es que con esa constitución, Danilo no vuelve más. ¿Por qué el pelea no la apoya? Con la actual no vuelve más. ¿Por qué no la apoya? Y el presidente con la actual tampoco puede volver. Tampoco puede volver. ¿Por qué ustedes no la apoyan como partido? O sea, yo quiero una... Hoy, Danilo leyó un documento, pero ustedes como partido, ¿por qué dicen que no? ¿Están guapito con el presidente? ¿Están pensando en la organización política o están pensando en el futuro de este país? No, lo que pasa es que estamos pensando en el futuro del país. Y pensando, óyeme, en este país que el presidente, vuelvo a expresártelo, debe enfocar todos sus cañones a resolver los problemas que estamos viviendo en el día de hoy. Por ejemplo, una modificación a la constitución no le va a favorecer a los dominicanos y dominicanas para cambiarle los apagones. Marrancini es el que está ahí en las cosas, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se llama? Punta Catalina y las Ede. Sí. Y Marrancini no era empleado, ¿no estaba junto a ustedes también? Bueno, él estuvo con nosotros, no terminó con nosotros. Algún compromiso tendrá este gobierno con Marrancini y los empresarios. Y ustedes también. Porque ahí... Porque ustedes fueron los que trajeron a Marrancini al sector eléctrico. Sin embargo, nosotros nunca pusimos, nunca pusimos, ni lo pensábamos, hacer lo que se piensa hacer ahora. El que está en Edezú, ¿cómo se llama? Escúchame. El que está en Edezú no era empleado de usted, no era de usted también. No. Lo que se piensa hacer ahora es regalar a Punta Catalina. ¿Cómo así es regalar a Punta Catalina? Venderla como vaca... Vaca muerta. Vaca muerta. A precio de vaca muerta. Sí, a los empresarios. Entonces... No, 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 pre-presario. Entonces, eso es... Pero para Punta Catalina era malo. Y esto le costó a Danilo... No, a Danilo no. Al... Escúchame, escúchame. Quizá, óigame, parte de su... Eh... Liderazgo. Liderazgo. Ah, bueno. Cuando tuvo que someterse a decir, por encima de cualquiera... Ah, eso sí. Que había muchas personas en contra. Pero... La construyó. Pero Punta Catalina la pagamos nosotros. Pero bueno... Punta Catalina la pagó el pueblo. Si a un presidente... O si a una persona... ¿Cuánto costó en ese momento? ¿Qué se acuerda? Si a una persona débil y una persona que no estaba poniendo por encima de todo lo personal lo que iba a resolver esa planta... El legado de Punta Catalina. Claro, no lo hubiese hecho. Sin embargo, hoy tenemos el poquito de luz que tenemos gracias a Punta Catalina. Pero ¿por qué el PLD como partido, si Punta Catalina fue una obra punta de lanza del PLD, porque así fue, por todo lo que generó las posiciones en contra, las posiciones a favor, y fue una obra que le costó más de 2.400 millones de dólares a este país. ¿Quiere que vendese por encima? Entonces, ¿por qué el PLD no defiende esa obra de Punta Catalina? Porque lo estamos defendiendo aquí. Ejemplo, yo soy PLD y mi charla la he defendido y la hemos defendido todos. Porque, escúchame, si hoy tenemos energía, es porque Punta Catalina existe. Si no, los apagones fueran de 18 y 20 horas. Hoy están dando 8 horas y 10 horas de apagones. Ejemplo, en Jaina vivimos en huelga, diario. Usted vive en Jaina todavía. Y seguiré viviendo en Jaina. No se ha mudado. Porque usted quiere ser alcalde. No, no. No. Quizá ya, ejemplo, lo que me pueda dar la vida, se haitra. Ahora, lo que te voy a decir. Usted tiene negocio allá. En mis empresas están en Jaina. Y ahí voy a morir porque lo primero que soy es agradecido de ese pueblo. Y los campesinos son así locos con nuestro terruño. ¿Cuánto trabaja usted allá en Jaina? Para saber si es verdad que van a votar en algún momento. ¿Cuánto trabaja usted? Nosotros tenemos 70, 80 empleados. Ah, pero mira, el día que nos quedemos sin empleo. Pero, Tulio, hay algo, por ejemplo, con el Partido de la Liberación Dominicana y el tema de la oposición. ¿No he visto ese posicionamiento como partido permanente de los técnicos? Que el PLD tiene muchísimos técnicos buenos. Lo que pasa es que estamos en el Congreso. En el Congreso. Pero el Congreso no se puede tragar al PLD. Sí, escúchame, estamos en el Congreso. El PLD está involucrado en eso. Ahora, a partir de septiembre que termine el Congreso, tú verás lo técnico, tú verás al candidato. Pero, perdón, ¿qué dice el candidato? Como si ya lo hubiesen elegido. Porque cuando tú tienes buen olfato. No, oye, lo que creo que tú estás pensando en su futuro. ¿Cuál es el cargo suyo en la campaña de García? El futuro mío hace mucho tiempo que está realizado. ¿En serio? Sí, pero el ser humano siempre busca más. A los siete años comencé a realizarlo. Sí, yo también, pero el ser humano nunca está satisfecho. No, yo quiero un país que tenga mejor educación como la teníamos en el gobierno de Danilo. Un país que construimos 29 mil aulas. Sí, pero la construyeron, pero hay zonas de San Isquiela que no se puede ir. ¿Zona? Hay escuelas vacías de las que ustedes construyeron que no le han dado el seguimiento. Bueno, ¿sabes por qué? Porque el gobierno... Que dice el gobierno que tienen problemas. Sí, pero tienen problemas. ¿Qué problemas puede tener una escuela que el gobierno no pueda resolverlo? Que no sea seguir queriendo dañar la obra del presidente Danilo Medina Sánchez. Entonces, quizás ahorita dice que el hospital Darío Contreras tampoco sirve. También puede decir que el hospital Pina... No, porque ustedes como peledistas tienen que reconocer que el gobierno del presidente Abinade ha sido un gobierno de continuidad y él mismo lo ha dicho. Pero bueno, pues está bien. Quizás diría que el hospital Pina de San Cristóbal tampoco funciona. También podría decir que el hospital de Jaina, el de Basequillo... Yo de hospitales no sé, pero yo sé que se le ha dado continuidad. Y puedo decir que entonces que las 29.000 horas que hicimos tampoco funcionaron. Entonces, los politécnicos que pudimos lograr hacer construir el cambio radical de la educación que la mayoría de los estudiantes tenían que ir a Chocita y hoy tienen escuelas con... ¿Qué les gustó que te daban de desayuno? ¿Eh? ¿Ustedes qué era lo que daban? Bueno, el desayuno nosotros, el escolar, debería tener lo mismo que tiene que tener ahora porque está dentro de un... El ministro dijo ayer que el pan es bueno, que él come pan todo el día. Yo... Debe ser el mismo. ¿Ustedes daban pan también? Debe ser el mismo porque está regulado. Eso está dentro de un reglamento que debe estar... De un menú de verdadera nutrición para los niños. Sí, sí, claro, claro. Entonces, lo que hay que dar es seguimiento y fiscalizarlo. Túlio, la posición... De forma que este es un papel de legislador, fiscalizar eso. La posición del Partido de la Liberación Dominicana respecto al tema haitiano. Vimos que en el caso del PLDS retiró cuando se habló, o sea, ya convocó a lo del pacto por Haití, pero la posición actual del Partido de la Liberación Dominicana me gustaría conocerla respecto a este tema migratorio. Tú sabes que yo soy muy dado a que el partido fije posiciones y nosotros, cuando Daniel fue el gobierno, pudo pedir al Congreso que le permitieran regular a unos indocumentados, que no tenían documentos, tanto extranjeros, haitianos, chinos y otros. Venezolanos. Y se hizo. Por ejemplo, este gobierno ha jugado y ha estado bailoteándose entre la verdad, entre la mentira y la verdad. Este gobierno no tiene enfocado qué quiere con este problema. Es un problema delicado, pero él debe ponerse los pantalones y pedirle a la República Dominicana que le podamos cooperar. Pero para cooperarle los partidos, los dominicanos y dominicanas, debemos tener un presidente que pueda fijar posición. Pero ustedes como partido deben fijar su posición. El PLD la tiene, quizá la va en su momento a poner en marcha, porque déjame decirte, hay que dejar que el gobierno pueda presidir, pueda presentar y pueda gobernar. Ustedes son buenos cuando están en el gobierno. Lo difícil que se le ha hecho el PLD es ser oposición. Porque si hay una posición contra Haití en un momento donde la población grita que necesita medidas claras, que tenemos que poner orden en la frontera, que hay que regular un sinnúmero de cosas. Ustedes no han hecho una cosa. Si, embargo, nosotros queremos ser obstáculos para que el gobierno no pueda regular su asunto No, pero eso es tijeraje, Tulio. No, no. No, Tulio. Porque al final... Yo bebé café ya hoy. Al final no podemos ser obstáculos para que entonces digan, no, que los políticos no nos van a gobernar. Pero lo hemos dejado gobernar. Sí, pero ustedes fueron gobierno. Ahora, Danilo dijo en su posición, se acabó la oposición light. Ah, porque ustedes reconocen que tenían una oposición light. Claro, porque debimos dejarlo gobernar los cuatro años para ver. Entonces nadie lo dejó gobernar, porque si algo saben los PRDistas, PRMistas y los reformistas hacer oposición, ustedes son lo más bueno. Sin embargo, nosotros permitimos que la sociedad pudiese conocer lo que es este gobierno. Yo te decía ahorita fuera del aire, creo que estoy... ¿Cómo te han pedido que...? Claro. Yo te decía ahorita que a mí me da, y no quisiera ni decirlo, que podamos vivir lo que vivimos con Jorge Blanco. Porque este gobierno todo... Yo era chiquita. Este gobierno... Yo era muy chiquita cuando... Estaba muy chiquito. Estábamos. Usted estaba crecinando que este gobierno va por ese camino. ¿Usted cree que a este gobierno le pasa eso? Claro que sí. ¿En qué sentido va? Son dos cosas diferentes. Si tú te pones a escuchar, decía no sé quién era que decía ahorita que ya lo pica-pica, no andan detrás... Daniel, pero es que le da ellos. Daniel, Daniel, decía ahorita que lo pica-pica allá. Si tú te pones a escuchar la sociedad, el pueblo, los barrios... Yo tengo un negocio, y yo escucho 300, 400 personas a diario. Ah, usted trabaja allá en el negocio. Sí, yo voy. ¿Y usted va? Yo voy. Y yo escucho como la gente dice, y lo que la gente está hablando. Sí, pero en su negocio la gente va a decir cosas a favor de él porque usted está ahí. Bueno, pues me traslado, y voy como en Moca, como en Samaná, y estoy escuchando al grito. ¿Los reconoce la gente como pasado diputado y se le queja? Claro, no es lo mismo de él. Así que, ¿está como dicen? No es lo mismo, Tulio. Una funda de cemento nos costaba 320 pesos, hoy cuesta 550. El quintal de varilla nos costaba, en el gobierno de Danilo, 1,700 pesos, hoy cuesta 3,500. Ay, yo no puedo hacer su cálculo. El galón de aceite, en el gobierno de Danilo te costaba el medio galón, 160 pesos, hoy cuesta 450. Ah, pero usted se la compra en su casa, que se lo sabe, o fue que usted hizo la tarea. No, la tarea no, que vivo el día a día. Ejemplo, una alivada de arroz que costaba 18, pues hoy cuesta 45. Sí, pero en el gobierno del presidente Leónel Fernández, el primero de usted de todo estaba barato. No, no, escúchame, el arroz, la garza. Porque yo tengo, ¿no? Y escúchame, y escúchame aquí que diga marca. No, porque eso demuestra lo que usted come. No, perdón. Estaba 18, pues hoy cuesta 45. No, no, pero, pero, pero. Entonces, nosotros estamos... Y en el gobierno del presidente Fernández, todo estaba en el suelo y fue subiendo con Hipólito, después subió con Danilo y ahora sube con... En el gobierno del PLD, no yo, no yo no. El país reconoce que en el gobierno del PLD nosotros pudimos mantener la canasta familiar lo más, por más de 12, 15 años. Yo le voy a creer eso. Si usted me confirma a mí que usted compraba su comida en Inespre, en esos gobiernos, ¿usted la compraba en Inespre? En Inespre no compraba, pero sí le regalaba a personas para que compraran su comida en Inespre. Yo creo que el mejor ejemplo entra entre casa, decimos en el campo. Cuando los funcionarios manden sus hijos a la escuela pública, no vayan con seguro internacionales a clínicas privadas, sino que utilicen los hospitales. Entonces, cuando compren en Inespre, le creo. Sí, pero tú estuviste allí, tú eres dominicana, estuvo Daniel, estuve yo, y estuvimos todos los dominicanos y dominicanos. Cuando el gobierno de Danilo, aquí la canasta familiar tenía muy cercana a lo que ganan los obreros de nuestra República Dominicana. De forma que el país sabe lo que tiene y sabe lo que quiere. A partir del mayo de 2025, el PLD está marcando entre un 35 y un 38. Pero con Francisco Javier. Con Francisco Javier y el partido. Y Ariel, Ariel Jiménez. Juan Ariel, muy buen economista. Dantes no tiene oportunidad. Muy buen economista, Juan Ariel. Abel Martínez, muy buen candidato en su momento. Ahora tenemos que trabajar. Dantes, y esos no tienen oportunidad. Dantes no pide a la presidencia, pide a la secretaria general. Y Juan Ariel sí pide a la presidencia. Pero en este momento lo que entendemos es que él tiene que salir a depender lo que hizo el PLD en materia económica. Porque es un buen economista, un buen joven. Con mucho futuro. Su economía es llana. Con mucho futuro. Juan Ariel es uno de los jóvenes que el PLD tenemos ahí en reserva para su momento. ¿Cómo que en reserva? Gracias. Gracias, Tulio. Gracias. Sinceramente. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y toda la audiencia de Revista Tele 15. Invitarles también para que mañana nuevamente nos encontremos a partir de las 8 de la mañana. Pásenla bien. Gracias a ustedes. Gracias.